Estamos colocando en primer lugar las familias estadounidenses con respecto a la inmigración. Yo creo que Stephen Miller debe de ser despedido. Él sí es de línea dura con respecto a asuntos de inmigración, pero yo creo que el problema es que tiene que haber algún tipo de elemento de acuerdo cuando hablamos de algunos de los jóvenes de DACA, estos jóvenes en el programa de DACA, de nuevo, que crecieron acá, que fueron traídos acá ilegalmente a este país, y que no conocen otro país excepto este país. Que eso es un elemento suficiente para llegar a un acuerdo. Yo creo que no está dispuesto a hacer esto. El presidente meramente tiene que limpiar su casa, si no, no se va a lograr nada sobre este asunto. La noción que usted piensa que esto es un proyecto de ley racista está tan equivocada y es tan insultante. Yo creo que la percepción de la mayoría de las personas es que la ideología de la línea más dura es Steve. Este es un gran obstáculo para poder lograr algo. Los moderados de ambas partes estarían de acuerdo que podemos llevar un debate y hacer algo para progresar sobre inmigración. Yo absolutamente pienso que él tiene que marcharse. Gracias. 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 Gracias.